¡Hola chicos y chicas de YouTube! Yo soy Anemilia Retrigrasual desde el canal de Anemilia. ¿Cómo están? Yo estoy súper, 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 súper bien, súper emocionada con esa fiebre de Navidad. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Qué felicidad! Porque hoy va a ser la continuación de mi especial de Navidad con muchas sorpresas, cosas inesperadas, muchas cosas en este mes tan padre que es diciembre. Bueno, comencemos a ver el segundo y la continuación. Ahora, antes de decirles el tip que les prometí, les quiero que observen mi casa. ¡Guau! ¿Verdad? ¡Genial! Bueno, ahora les voy a enseñar cómo vestir a mis neonatos. Voy a empezar con los ñoñitos así, a la ñoñeja, como a los ñoñitos así más. Les puse estos vestiditos, estas bufanditas. Ay, ñoñitos saurio. Les puse este, que está súper bonito, ¿verdad? Bueno, ay, huele riquísimo, no puedo dejarlos violar. ¿Bien? Si quieren ponerles pausa para que los observen mejor, pues, también hacen. Igual al primaverato. ¿Qué bien? La boquita es nuestra. Ahora, uní a un atito, que así les hice. Sí, hermoso, ¿no? A los casimeritos, les hice faldita. Y, a los que ya tenían vestido o cosas así, les puse bufanda. Lo voy a colocar. Se sostiene. Ok, más abajo. Acompáñenme. Les hice unos como cuellitos. A ella, le hice como unos cuellitos. Y a Angelica también. Bueno, a las muñequitas de Distroye no se los he hecho, porque ahorita también se los quiero enseñar. Bueno, ¿vieron que algunos neonatos no traían decorados? Les voy a enseñar cómo lo hice. Bueno, ya vamos a empezar. Primero fui a tiendas con listones y compré demasiados. Este es el que me gusta. Bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo lo hice. Bueno, es muy fácil, yo creo que ya se enteraron. Escoges el listón. En este caso, yo ya los tengo preparados con el tamaño exacto. Como este. Este es para el casinerito. En el que, como él ya tiene vestido, se lo voy a colocar aquí. Como no se puede cerrar, con una cintita muy chiquitita, Agarro el listón y... No puedo, no puedo. Ay. Se me enredó. Ahí está. Lo vas a pegar. Y listo. Ya tiene listo su bufandita. Ahora sigue Trendy Palacios. Me encanta su pelo. Ay, porque lo tengo así. A ella... Eran... Sí, ese. Esas están con medidas. Así. A ella se lo voy, la voy a hacer. Está muy sencillo, como ella ya... Ella ya tiene vestido. Está muy sencillo. Ay, qué linda, ¿no? Ahora a él. Ella. ¿Tengo que ver algo? Sí, está bien. Es que me confundo como son tantos colores distintos. No sé. A veces me confundo. Ah, era este. Sí, es cierto. Tengo varias elecciones. Este. Este, ya se lo ponemos aquí. A ella se lo voy a poner también como vestido, aunque ya tenga. A ella sí le alcanzo para... No sé de qué ayuda. Este. Y ahora Chamoy, que es una muñequita. Bueno, esta me encanta porque es para abrazar. Cuando te duermes o cosas así. Le puede... Le escogí... Le he escogido este. En este caso, tiene que ser grande porque se me acaba de correr una ireita. Si lo puedes hacer como diademita. Así. O... Tienes muchas cosas con ellas porque con ellas tienes muchos estilos. Que les puedes probar como diademitas. Así. ¿Vieron? Quedó hermoso. Y ya le vamos a hacer el nudito. ¡Pum! ¡Jijiji! Y pues así los vestiste de Navidad. También se lo puedes poner de faldita porque a ella sí se le puedes poner varias cosas. A ella sí porque a los neonatos no van a soportar yo creo que tanto tiempo si le pones mucho. Ahí está. Bueno, chicos. Espero que les haya encantado este video. ¡Jo, jo, jo, jo! Bueno, espero que den like. Podría repetir. Den like. No dislike. Suscríbanse. Den a sus favoritos. Me encantó. ¡Adiós! Mi despedida otra vez. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Y pues espero venir a nuevo. ¡Hola! Hoy les tengo una sorpresa muy inesperada. Porque mis casimeritos siempre querían conocer la Villa de Navidad y a Santa Claus. Pero yo, mamá responsable, haré que se cumpla este deseo. ¿Qué tal si vemos qué va a suceder? ¿Qué tal si vemos qué va a suceder? ¿Qué tal si vemos qué va a suceder? Opa. Opa. ¿Qué tal? ¿Qué tal si vemos? Bueno, chicos. Fue un poco diferente un estilo de decorar. ¿Qué creen? Mi nacimiento ahora es de Destroyer. Miren qué bonito. Este es el niño Jesús. La Virgen María. Ya casi vamos. ¿Qué tal les gustó? A mí me encanta. Vamos a ver más cosas en este día porque está lleno de sorpresas. ¿Qué tal si comenzamos? ¿No creen les gustó? Espérenme, qué bárbaros. Corrieron como torbellinos. Se nota que están muy emocionados. Ahora vamos a platicar con ellos. Isabelonga, ¿cómo estás? ¿Quieres saber qué está enfrente de ti o atrás? Es un teatro. Está bien padre, ¿no? Te ves con esos chinitos y qué guapa con tu vestido. Mira esta carroza. Me da un poco de risa porque pienso que así serían los taxis antes. Hola, machin guapa. Qué bonita te ves también. Mira esos músicos. Te aseguro que si estuvieran en la vida real, tocaran música hermosa. Ay, qué rico. Se me antoja el restaurante y a ti. Luego vamos. Hola pasteliza. Mira qué rico. Allí están las palomitas. Luego te hago unas. Qué rico, ¿no? ¿Por qué no quieres comer de cemento? Hola Untoy, ¿cómo estás? Me encanta tu listón. Mira, qué bonita librería. Está muy bonita. Y mira el carrusel. ¡Guau! Ahí compraré los próximos libros para leerles en las noches. Me encantaría estar en ese carrusel. Hola, Watts. ¿Cómo estás? Estoy viendo que estás en la... Que estás en la rueda de la fortuna. Y mira, qué bonito. Es una... ¿Cómo se dice? Es como un medio vivero. Tiene muchas plantas. Una florería. Y mira eso. Ahí está. ¡Ah! Una juguetería. Pero ve que se... ¿Quién se asoma de la ventana? Santa Claus. Lo observas. ¡Guau! Qué padre si estuviera en grande para meterme en ese carrusel. Y mira esa escuela. Se ven que hay muchos niños trabajando. Bueno, realmente uno. Pero yo creo que caben muchos en esta casa y que hay muchos niños trabajando. Qué padre si no subiremos en eso. Ustedes sí pueden, pero yo no los alcanzo. Y miren esta Santa Claus. Trae todos sus regalos, pero no se los va a entregar ahorita. Porque todavía no es víspera de Navidad. ¿Qué les encantó la villa? A mí demasiado. Que me encanta. Salta. Está padrísima. ¿Qué tal si vemos más cosas? Bueno chicos, les doy mil mil gracias a todos los que me siguen y me apoyan en esta página. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Espero que todos sus deseos sean realidad. Se la pasen en familia. Ay, tantas cosas que pueden hacer en Navidad. Que si la pasen hermoso esta Navidad, este año que me han apoyado tanto. Les deseo súper, súper feliz Navidad de Migatubers. Hasta luego. Todos les deseamos esto. Porque Navidad es de las épocas más padres del año. Aparte que es la última festividad que pasa en el año. Bueno, entonces les doy un gran abrazo aquí desde mi casita. Bueno chicos, espero que les haya encantado este video. Den like, no dislike, porque es Navidad. Suscríbanse y adreven a sus favoritos. Adiós. Que se la pasen hermoso. Adiós. Adiós.